Video del entorno y funcionalidades de trabajo de MySQL Workbench. Para iniciar, damos clic en el botón de Inicio de Windows. Seleccionamos en el menú de Programas la opción MySQL. Desplegamos y de ese submenú hacemos clic en la opción de MySQL Workbench. Ahora vemos el menú de bienvenida del software MySQL Workbench. Lo primero que haremos es la conexión en el recuadro gris MySQL Connections, dando clic en esta opción. Esperamos a que el sistema se conecte e inicie sesión. Ahora vemos el entorno de trabajo y sus respectivas funcionalidades, que explicaremos a continuación. En la parte superior del programa está la barra de herramientas para seleccionar las operaciones a realizar. La primera opción del menú es File. La segunda opción del menú es Edit. La tercera opción del menú es View. La cuarta opción del menú es Query. La cuarta opción del menú es Database. La quinta opción del menú es Server. La sexta opción del menú es Tools. La séptima opción del menú es Scripting. Por último, está la opción Help. En el menú vertical encontramos tres secciones. Management. Instance. E-Performance. Ahora, aquí encontramos las opciones del menú gráfico. Este es el espacio de trabajo para ejecución de sentencias SQL. En la parte inferior del software encontramos el espacio de salida de mensajes, según ejecución de sentencias SQL. Para salir del software, vamos a Fire y hacemos clic en la última opción Excel. ¡Túdios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una parte inferior de ojo! ¡Suscríbete al canal!